Amaneciste conmigo La noche terminó Aquí me quedé contigo Sin importar la situación Y es que sin ti no vivo Por tu amor Todo he perdido Y aunque me critiquen Así soy feliz contigo Y por amarte tanto Invento tantas cosas por besarte Y crees que más mis ansias De tenerte Y muero en las noches Por amarte Y es un amor prohibido Y no me importa nada Solo estar contigo Pregúntale a mi cama Que es lo que le digo Tanto como yo te extraño Quiero sentirte en mi frío No me importa 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 Por amarte tanto, invento tantas cosas por besarte Y crece en más mis ansios de tenerte Y muero por las noches por amarte Y es un amor prohibido Y no me importa nada Solo estar contigo Pregúntale a mi cama ¿Qué es lo que le digo? Tanto como yo te extraño Quiero sentirte en mi frío Sentirte en mi frío Sentirte en mi frío